1.15 de la tarde y continuamos con información para ustedes, nuestros usuarios digitales. El Gobierno Nacional ha destinado cerca de 750 mil millones de pesos. Tres delegaciones de la Contraloría y un equipo especializado de más de 20 auditores realizarán una actuación especial de fiscalización de los proyectos. Estamos sufriendo las consecuencias del abandono de un Estado. Marta Gómez, una raizal de la isla de Providencia, se queja por las demoras en la reconstrucción después de más de un año del paso del huracán Miota. Nosotros hemos estado aquí sobreviviendo sin los servicios públicos básicos que cada población necesita. Reconstrucción a la que el Gobierno Nacional ha destinado cerca de 750 mil millones de pesos. Dineros que la Contraloría General de la República le pone la lupa para que los proyectos más importantes que generan un impacto significativo para la población de Providencia salgan adelante prontamente. Que va a lograr examinar, evaluar y conceptuar sobre la inversión que se ha hecho de recursos públicos en Providencia para poder analizar al final del cierre de este Gobierno su real impacto, eficiencia y ejecución. Ejecución de obras de infraestructura, viviendas, escenarios deportivos y proyectos de agua potable y saneamiento básico serán objetivo de evaluación como el puente de los enamorados que una Providencia con Santa Catalina. Está en un avance bien importante, está en este momento pendiente de que llegue aquí a Providencia todos los materiales para ubicar el piso de la estructura. Es una obra que seguramente podrá ser terminada alrededor del mes de junio del presente año. El ente de control asegura que los resultados de este proceso auditor estarán listos hacia finales del próximo mes de julio. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.